Otra vez me prendo al diario Esto es racing y es así Sentimiento en celeste y blanco Y si hablamos de pasiones No me la cuentes a mí Si del pecho el corazón me arrancó Y tú vamos a caer Hoy no puedes perder Ya escucho bajar el aliento Irá explotando el coliseo Si no estás no lo entiendes Aliento yo y ella también Y te agarra el porcel mi abuelo El cilindro se prende en fuego Porque esto es racing y no puedo creer Como se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo ¿Cómo les va? Muy buen día Bienvenidos a esto es racing En jueves Empezando a terminar la semana Esperando por el día sábado Donde la academia Finalmente a las 5 de la tarde Por cuestiones de seguridad Jugará frente al Grano de Córdoba 20 a 30 estaba pautado Definitivamente jugará 5 de la tarde 14 a 30 Perdón Se juega en la reserva Así que todos aquellos Que irán de temprano Pueden ir a ver Al equipo del Gordo Cordon 14 a 30 Y luego 17 a 10 Estará jugando La academia en el cilindro En un cilindro donde Seguramente esperamos Un clima particular No hostil Digo Sabiendo la situación de Racing El momento Que se ha vivido Esta semana Puntualmente En donde Se esperaba el lunes La renuncia De Merlo Se esperaba Que los dirigentes Lo echaran Ayer salió El Versaja Seguramente Leo Paradiso En un ratito Nos dará Cuál puede llegar A ser el once Titular Con sorpresas Ya les anticipo Con algunas sorpresas En el once Les va a llamar La atención Algo puntual Rubinstein me lo dijo Antes de empezar El programa Cuando repasamos El equipo Algo me dijiste Rubinstein Buen día ¿Cómo le va? Espere Espere Que nos abrimos Ahí está ¿De vuelta? Sí, sí Buen día ¿Qué pasa? No tengo retorno Terny La culpa es de él No tengo retorno Si usted tiene retorno No tengo No le pasa Pero no Acá no me habilitó No me habilitó ¿A dónde acá? Acá No, cualquier cosa No le Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Cómo le va? Buen día Buen día ¿Cómo le va? Bien, muy bien La verdad que Esperando el partido del sábado Y sí, tengo información Sé que tiene información De la buena Como siempre Me ha llegado un mensaje A las 9.28 de la mañana Espere 9.28 de la mañana Quiere decir Una horita y media Yes Sí Daría es muy importante Sí Y el mensaje decía O dice Después de la práctica de hoy Sí, jueves, mediodía Sí Quedamos concentrados Hasta el partido del sábado Y no En el Hotel Savoy Repasemos Luego de la práctica Recordemos que es jueves Racing juega el sábado Habitualmente concentra El día anterior Exactamente Con lo cual tendría que haber Concentrado mañana Sí Viernes a la tarde Yes A Rubín Tenés un mensaje Donde dice Después de la práctica De la mañana O sea, del mediodía Ahora cuando termina Quedamos concentrados Y no en el Savoy Bueno, buena medida Punto uno Perdón, me parece mal Porque yo pregunté Me parece muy bien Y pongo En el Savoy Y me contestan No Afuera ¿En la calle? No sé Ah, bueno Bueno, tanto no me van a decir Quizás no tienen que ser Por corriente Porque allá, ¿por dónde? Creo que la noticia importante Es que Racing Se encierra un día antes, ¿no? Está bien O sea, como punto uno Está perfecto Que esto ocurra No sé si la solución tampoco Ojo Pero al menos De todo lo que se habla Los tenemos contenidos Hoy jueves Día de noche En Buenos Aires Tapiola Como para tenerlos Guardaditos Sí, sí Sí, algunos Jueves día de hotel Dicen algunos Jueves En Buenos Aires De lunes a lunes Esto está claro Pero los jueves Empieza el ritmo Sí Por ahí alguno se contagia El jueves se raja Sácate Sé que el viernes Concentro el jueves Tengo que meter un ¿Sí? Una ficha Una ficha Después del sábado Si termina a las 7 A las 12 estoy libre Gran medida de mostaza Marlo ¿De mostaza Marlo? ¿Y? Debe ser de mostaza ¿Seguro? ¿De quién crees que es? No sé Pregunto Yo nunca sé nada Lo que le pregunto Si es consensuado o no ¿Consensuado por los jugadores? ¿Qué? Con los dirigentes Ah, sí Con los dirigentes Seguro Por lo menos con el presidente Y si no habrá sido Un pedido de los dirigentes También Bueno, ¿por qué no? Y ojalá haya sido Mostaza Marlo El pedido este De concentrar un par de días antes Para estar metidos En lo que viene Es que en realidad Tendría que empezar A ser así De hecho Racing juega con Rafael Ya vamos recordándole Al hincha de la academia El sábado que viene No este el otro 20-30 20-30 Así que Se podrían ir el miércoles A Santa Fe Y ya quedar concentrados El jueves La verdad es que A veces no te entiendo ¿Por qué? Y porque estás pensando En un partido Que faltan 300 días No, pero es lo que quiero Teniendo en cuenta La actualidad de Racing Sí, pero no quiero concurrir esto El domingo que estás hablando De otro tema Pará, pará Pero yo no quiero que Racing Le gane a Belgrano ¿Sí? Y viajen a Rafael El sábado a la mañana Y concentren 15 minutos Y que estén todos juntos 15 minutos Ah, ya está Le ganamos a Belgrano y listo Como suele pasar Que dure esto en el tiempo Que dure un ratito más Porque por más que Racing Le gane a Belgrano Le gane a Rafaela Se va a ubicar mejor en la tabla Vamos a estar menos Vamos a estar más desahogados Pero en definitiva No hay que perder la memoria ¿Eh? El sábado De esto que ocurrió El sábado El sábado Esto me hago cargo de lo que digo Sí Si Racing gana el sábado Sabe que es pura Y exclusivamente Porque no creo Que los jugadores Tengan los huevos De comerse una silbatina Total en Avellaneda Pero vos quedate muy Que te quede muy claro Que estate muy convencido De que no van a ganar Podemos estar a samarlo ¿Eh? Porque ayer Cuando le preguntan a Zaja Acerca de si bancaban O no al técnico Está más que claro Que se tuvo que poner En el casete Y automáticamente Dijo ¿Y cómo no voy a bancar Si es el técnico Que nos dirige? Pero los pingos No dijo los pingos Pero se ven en la cancha El sábado Tenemos que demostrarlo En la cancha Cuando le preguntan A Zaja A Villar A Camoranesi Hace seis meses atrás Ocho meses atrás Si bancaban a su del día Todos tenían la bandera puesta De Bancamos el proyecto De Luis Luis es el mejor Luis esto Luis lo otro Está bien Pero no así lo hicieron Como está samarlo Entonces digo Si Racing El sábado gana Es pura y exclusivamente Por esto que te estoy mencionando No creas Lamentablemente Que es por otra cosa Paradiso Buen día ¿Cómo les va amigo? Buen día ¿Cómo les va compañeros? ¿Cómo anda? ¿Qué haces Diego? ¿Todo bien? Atención ¿Cómo atención? No todavía no Atención ¿Qué pasa? Todavía no tuvo ningún correctivo De esos eh Atención Paradiso No 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 Paradiso ¿Le puede decir algo? No no ¿Le puede decir algo? Sí Se lo voy a decir Todos los días Que esté al aire Me enorgullece Que usted esté hablando Con el número uno Del fútbol La verdad Es fantástico Que no hay duda de eso ¿No? No olvidate Olvidate es el uno Es el uno Pero es Poner 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 a Klos Y que Razzi lo cubra Paradiso Que es un tipo serio Que es un tipo Que tiene información Que es un tipo Que no se casa con nadie Que no miente Que no recibe un peso De nadie De verdad lo digo eh A mí me pone muy Muy contento Que lo ocupe Que lo ocupe Paradiso Y no lo ocupe otro Por supuesto Que Dulce estuvo bien cubierto Lo mismo que Marrón Pero la verdad Es que Es muy bueno Que Paradiso Sea parte de eso Bueno gracias Rubi Me puse melancólica Perdón Pero es real eh ¿No tenés algún tema De amor ahí tierno Para ponerle a los chicos? Bueno ¿Cómo anda Paradiso? Muy bien Escúcheme una cosa Paradiso Eh ¿Le parece bien Que titulemos Alguna de las cosas Que tiene entre manos? Eh Que seguramente va A A decirle al hincha de Racing Todas las novedades Que hay desde el entrenamiento Eh Vendemos y desarrollamos ¿Le parece? El título principal Ya lo lanzó Martín Rubinstein Al aire Y es esta decisión De Mostaza Marlo Que obviamente Tiene que ver con Con el malestar Que tiene el técnico Racing Con este plantel Y una decisión Que seguramente No habrá caído bien En más de un jugador Hay práctica de fútbol Muchachos En estos momentos Un rato vamos a dar A conocer el equipo Que ha formado Mostaza Marlo En la cancha auxiliar Estamos por aquí Dando vueltas En la Avellaneda La práctica es cerrada Sin la atención A la prensa Sin embargo Vamos a estar informando Que es lo que ha pasado En esta práctica de fútbol En este ensayo De fútbol formal Donde Marlo ya Piensa en el equipo Para enfrentar El próximo sábado Diecisiete horas Eh Finalmente El horario Para el partido Entre Racing Begrano de Córdoba En el estadio Juan Domingo Perón Le digo que hay Varios cambios Que hay jugadores Que vuelven Después de la lesión Y que al mismo tiempo Hay jugadores Que venían siendo titular Es más Yo me animo a decir Que uno de ellos Eh Era uno de los Jugadores mimados Por Marlo Desde el verano Hasta el día de hoy Y da Da la sensación Por lo que está haciendo Mostaza Marlo En estos momentos Aquí en Avellaneda De que para el partido Ante Verano de Córdoba Lo que sería La última chance De Marlo Para dar vuelta A la historia Me parece que Este jugador Se va a quedar Afuera del equipo Habrá otro cambio más Este me parece Desanunciado Ya lo venimos mencionando Durante toda la semana Pero un rato Vamos a conocer Cuál sería El once titular Entonces Para recibir a Belgrano Es una lectura No sé Es una lectura Se da en contextos Como ocurre Como ocurre en todo plantel Late en vos En el este Sin igual Ahora en sus dos direcciones Pedernera Necesitó Ahora también vamos a venderlo Sumate Primero Racing Sarkac Planeta CC Jeans Ropa e indumentaria para hombres La mejor variedad de diseño y confección Planeta CC Jeans Cuenca 333 Capital Teléfono 4637 6391 Fin del espacio publicitario Argentina 570 Hasta las doce Quedate en Radio Argentina AM 570 Con la primera información del día en Racing Comuníquese con Radio Argentina Y déjenos un mensaje 4535 5700 Nosotros queremos escucharte Muchachos, esto es Racing Buen día Bueno, los jugadores son empleados del club Que tienen que cumplir lo que pide el técnico No le está diciendo que se quede en un mes Aparte, fíjense que cuando estuvieron concentrados En el verano Fue cuando mejor jugaron Que fue cuando ganaron el campeonato del Mar del Plata Y ahí cuando los tienen controladitos Cómo funcionan En cuanto le dieron libertad Empezaron los problemas Fíjense que estaban concentrados allá Y estaban pidiendo a Merlo de volver para acá Con lo que hacía Pizzuti Llegamos a campeona del mundo Fíjense que los jugadores del barco Los señores de Real Madrid están de joda Todos los días Buenos días muchachos Sí, realmente creo que está bien lo que hace Mostaza De concentrarlo hoy jueves Yo directamente Lo que sé que tendría que concentrar En devoto, hermano Los jugadores Se están tirando muy atrás No quieren jugar Tienen problemas Pero problemas de la cabeza Se van a mandar a ver Lamentablemente vamos a hacer un trueque Pero no de los arqueros Sino con independientes Ellos se vengan arriba Y nosotros nos vamos abajo Chao, muchachos Paraviso Todavía estamos tratando de recuperarlo Bueno, perfecto Dios mío Bueno, Rubinstein Gracias a los que se comunicaron Se siguen comunicando al 45-35-5700 Leo va a contestar al último ahora Seguramente Al último oyente No tiene temores Leo De hacerlo ¿Cambiará mucho a Mostaza entonces el equipo? Por lo que tengo No quiero adelantarme con Paradiso No, te pregunto Pero habrá alguna sorpresa Sorpresa por el puesto Sorpresa por el puesto Oye, para mí no me sorprende nada Bueno A ver Sinceramente Y con un amor de corazón Sí Sorpresa sería que no ataje Saja Cosa que no va a pasar Bueno Eso sí es una sorpresa ¿Cuántos planteles derechos tiene Racing? ¿Gómez? Sí ¿Quiles? Sí Listo Bueno, que no juegue ninguno No te llama la atención ¿Cuántos planteles tienen dos? Laterales por derecho ¿Cuántos planteles en la Argentina? Entonces vos decís que no juegan No, no sé Está bien, bueno Gómez A ver Leo Acá estoy, ¿cómo le va? Ah, acá está apareció ¿Pudo escuchar los mensajes, amigo? ¿Eh? ¿Pudo escuchar los mensajes? No Bueno ¿Qué pasó? No, no, no No importa ¿Hay preguntas para mí? Sí, no Un oyente El último oyente Dijo que ¿Por qué no tuvo las agallas ayer De decir lo que dijo de Vieto Aquí en estos Racing? Y a mí no me sorprende Que usted pueda decirlo En cualquier lado Salí en su defensa Pero no soy su abogado No, pero sí dije exactamente lo mismo Bueno, evidentemente No habrá escuchado bien el amigo Por ahí no lo entendió Vos viste que a veces El oyente entiende lo que quiere Lo del Hotel Faena Yo lo dije aquí en este programa Y lo dije ayer con Mariano Plo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Bueno Está bien, está bien Lo mismo Si quieren lo vuelvo a decir hoy No lo voy a decir con Mariano Porque lo vuelvo a decir acá Si quieren Porque los dirigentes de Racing Están enojados con Con Luciano Vieto Porque lo ven muy seguido Por el Hotel Faena A altas horas de la noche Bueno, y bueno Por ahí está Está acá Sin alojamiento Está bien Ahí bueno Pero dije lo mismo Ayer dije lo mismo En la otra radio Sí, sí Está bien Está bien, Leo Nosotros Te conocemos, amigo Bueno Comience ¿Puedo decir Perdón ¿Puedo decir dónde va a concentrar Racing? ¿Dónde? Porque muchos me preguntan Y recién me llevan la información ¿Dónde? En el Faena no, ¿no? No, no, por Dios A ver si Cuéntenme para eso Qué lindo que so Si tiene que ir al Fueño Usted va a cubrir No, pregunto No, le pido Hágame por favor Trate de no ir ¿Sí? No hay Ricardo Trate de hacer una cobertura Claro Trate de Ricardo No trate de hacer una cobertura lejana Le pido por favor Bueno Bueno, Racing Después del entrenamiento De hoy va a concentrar De aquí hasta el día sábado En el Sofitel Cardales Lejos ahí 60 kilómetros Lo conozco He ido ahí Porque Racing ya estuvo ahí Sí Lindo hotel Che, muy lindo hotel Así que Muy lindo hotel Salga una moneda, ¿eh? Pero lindo hotel Bueno, pero no sé si están limpian un poco Si estos jugadores encima te hacen garpar dos noches en el Sofitel Si querés escaparte en ruta En la colectora Vas a tener aseo Si te querés aseo Qué va Pero bueno Bueno, ahí está En el Sofitel Una manguito ¿No? Para eso sale una monedita eso Es un hotel de lujo Bueno, yo no sé si algún jugador no lo conoce Si está enojado por esta medida Les avisamos de que es un lindo hotel Que tiene todas las comunidades Tienen que entender los jugadores Que van a ir a un hotel hermoso ¿Cuándo tendrían que haber ido a algún alojamiento de Constitución, muchachos? A un hostel de Constitución Al viejo hotel de Constitución Yo me acuerdo Terminenla Me acuerdo, Diego, Martín Guadarrasin concentrada en el Hotel Cuatro Reyes Ahí cerca de mi casa En el barrio San Cristóbal Independencia Y Virrey Ceballos Creo que era Un hotel dos estrellas Bueno, complicado Era más complicado La época de Costas Másquio como técnico Ahora merecerían ese hotel Y sin embargo están yendo al Sofitel Che Así que reconozcan algo Continúe para eso Bueno, bien Hablábamos del equipo muchachos De la práctica de fútbol Que se ha desarrollado hoy aquí en Avellaneda De algunas ausencias en el equipo titular Que ha aprobado Mostaza Merlo En el día de hoy Empezamos a enumerarlas El primero anunciado Durante toda la semana Lo veníamos diciendo José Luis Gómez Se queda fuera del equipo Es uno de los jugadores Que ha decepcionado últimamente A Mostaza Merlo Y es por eso que De alguna manera va a improvisar Porque ayer también lo mencionábamos De que en algún ensayo táctico Merlo había aprobado con el polaco Sabel Hitch Como la tercera Bueno, hoy nuevamente En la práctica del fútbol Sabel Hitch En el lugar que le tocó debutar En primera división Tras la reunión del día Estuvo como lateral derecho Reemplazando a José Luis Gómez La otra variante Que tiene que ver también Con una decisión táctica Es la salida de Gabriel Hitch Del equipo Yo les decía Hay un jugador Que en un momento determinado Parecía que era Hitch Y más diez Sí En Terracin de Merlo Sí Bueno, Hitch se va a quedar Afuera del equipo En cuanto a lo que se ha desarrollado Hoy aquí en Avellaneda Para dejarle su lugar A Luciano Vieto Vieto va a ser titular Esa es una Para mí es noticia Que Vieto sea titular Porque Merlo Sabe todo lo que le dicen Los dirigentes Sin embargo Va a pelear nuevamente A la posibilidad De que Vieto Este del arranque Acompañando en este caso A Valentín Viola Después está la vuelta A Villar Que ya está recuperado De la contractura Que había tenido En la cara posterior Del cuadricer De la pierna izquierda Recuperado entonces Villar Ortiz Ha estado Trotando nuevamente Alrededor del campo de juego Producto de esta osteocondritis Que tiene la rodilla izquierda Pero de todas maneras El Tano quiere infiltrarse Obviamente no se va a infiltrar Para una práctica de fútbol Hoy estuvo Jonathan Cabral Pero para el día sábado Seguramente Haya infiltración De por medio Para que El Tano Ortiz Sea nuevamente Titular Con la camiseta de Racing Como él lo quiere Este es un pedido Del propio jugador Es la voluntad del jugador Ser infiltrado Y no haber sido Intervenido quirúrgicamente Para ser titular En este momento delicado Desde lo deportivo Para el equipo La situación de Matías Cádiz Con respecto al traumatismo Que tenía del hombro derecho Ya está recuperado Recordamos que Cádiz Había sido infiltrado En los últimos partidos Para poder jugar En este caso No hará falta Por lo tanto Cádiz va a poder jugar Sin ningún inconveniente Repasamos Los once Que hoy En la práctica de fútbol Ha formado Mostaza Marlo Con Saja en el arco Sabel Hitch Cabral Recordamos allí Va a jugar Ortiz Cádiz Corbalán En la mitad de la cancha Villar Canty Zuculini De Paul Y adelante Viola Y Vieto Para mí los once Que van a recibir A Belgrano Descobro del próximo sábado Quiero hablar Con el diario de hoy Del jueves ¿Sí? E insisto Con esto De que Lo quiero a Merlo Lo aguanto a Merlo Mostaza Es realmente un ídolo Para todos nosotros Pero este tipo de cositas Como por ejemplo Sostener a Campi En este equipo Enfrentás a Belgrano De Córdoba En Avellaneda ¿Sí? De local Insistir con esto Esos son los pequeños Caprichitos Que a mí Me Me joden un poquito ¿Sí? De Mostaza Quizás alguno Del otro lado dirá Pero Coren No seas iluso ¿Qué va a jugar? Con Villar Con Depol Que no agarran a nadie Y encima No ayudarlo No ponerle a alguien Al lado A Zucu Para correr Bueno Me parece que no es Campi La solución Si quiere buscarle a alguien Que le dé una mano a Zucu A la hora de correr No Y si quiere que juegue a Zucu Solo Si Camolanesi No quiere jugar En el titular ¿Qué vas a hacer? Bueno está bien Pero entonces El último Juega con tres puntas No saques auche ¿Sí? Y juega con tres A ver Te juegas tu última ficha Contra Belgrano de Córdoba En el cilindro Ni siquiera vas a Córdoba Sostener ese tipo de cosas A mí me llaman Poderosamente la atención O no las termino de entender Ibanez no juega ¿No Leo? ¿Dijiste? No, no Bueno ahí tenés Es un Bar Rosario Es titular indiscutido Y ahora juega Corbalán De lateral Podría jugar Zucu Línio Ibanez No Pero está ahí No rindió ahí No inventemos Ibanez Y juega de tres Tiene jugar Zucu Solo en la mitad de la cancha Jugando en la Avellaneda Contra Belgrano de Córdoba Que no estamos hablando De un equipo menor Está claro Hace años que viene Siendo un equipo compacto Y demás Y mañana analizaremos Seguramente el partido Pero qué sé yo Es su última ficha Leo Es la última carta de Merlo Sí, sin dudas Y entonces ¿Qué sentido tiene Sostener a Campi En un equipo Que tenés que ir a ganarlo Si un partido O que tenés que ir a ganarlo Si o si Mostaza tiene código Coren ¿Y qué tiene que ver El código con Campi? No, bueno Eso en general Mostaza Si saca a medio equipo Más o menos Da entender Pero sacar a Campi No te arma ningún quilombete Martí Pero ya sacó a Auche Saca a Gómez ¿Y vos te pensás Que es más fácil Sacar a Auche Que a Campi? Al contrario Sacás un tipo Que no sé si es referente Como Auche Pero que hace años Que está en el club Para poner un pibe Que no debe ni hablar Ni vos ni voto Debe tener Sin duda Leo, hoy Mostaza no habla, ¿no? No, no, no Para nada Esto es cerrado Sin atención a la prensa Seguramente La próxima aparición pública Mostaza Marlos Sea después del partido Con Medrano de Córdoba Esto está claro Pero No creo que aparezca Ni siquiera notas individuales Antes No las ha dado En las últimas semanas No veo Que tenga que terminar En esta semana Leo, ¿y suele pasar Cada vez que hace fútbol Y prácticamente Jueves A 48 horas Del partido Mucho no variará De lo que vos Recién dijiste Ese el equipo, ¿no? No, no Para mí va a ser este Diego Para mí Marlos ya tiene claro Que va a ser este El equipo Veremos Qué tan conforme Termina el día de hoy La práctica Debe estar finalizando Deben estar jugando En estos momentos Los suplentes Porque este equipo titular Estaba enfrentando Un equipo conformado Por De juveniles Solamente Se destaca Como profesional Inmaíl Quiles Después el resto Son jugadores Que habitualmente Juegan en la reserva La reserva De Jorge Cordon Con excepción De Guillermo Auche Que también estaba Incluido en ese equipo Y ahora va a jugar El equipo de los suplentes Seguramente Conta otro combinado Del selectivo Del gordo Cordon Pero para mí El equipo titular Para el Sar Triste, sí Gómez Quedará relegado Al banco de suplentes Imagino, ¿no Leo? Sí Vamos a esperar No descarto nada No descartás nada Puede ser que Quiles Sea parte del banco Cuando digo No descarto nada No descarto Que vaya al banco De suplentes Tampoco descarto Que queda fuera De los 18 Lo que sí Descarto Es que Gómez Vaya a ser titular Eso sí está descartado Sí, sí Bueno, probará otra vez Con el polaco Zabalicic Que no le ha dado resultados Sobre el día Para nada ¿Sí? Que no Realmente no Ha jugado muy mal En ese costado Sí Bueno Intentará merlo Hacerlo Jugar bien Al polaco En ese lugar De la cancha Donde a mí Me da la sensación Aclaro, para mí No es titular En Racing Ni de 4 Ni de 2 Ni de 6 Ni de 3 Pero, digo Me da la sensación Que es un lugar complicado Para hacerlo rendir Para eso Usted que estuvo ayer En la conferencia De prensa de Zaha ¿Le sorprendió Las declaraciones Del arquero? ¿Cómo lo vio? Yo lo hubiese Hubiese esperado Un Zaha Mucho más combativo Por todo lo que se había dicho Y por los antecedentes Obviamente De Zaha A la hora de hablar Cuando Cuando el momento Es malo Me pareció Que hubo Respuestas de compromiso Me pareció Que el respaldo A Mostaza Marlo También fue de compromiso Porque yo me acuerdo De un Zaha Respaldando a Luis Ustia En un momento crítico También a nivel Deportivo Y haciendo hincapié En la posibilidad De que Subesliga Le renueve el contrato Que necesitamos a Luis Que nos sentimos Muy cómodos con Luis Yo no escuché La misma respuesta A la hora De respaldar A Mostaza Marlo Si ha dicho Creo que lo tenemos El audio Lo podemos ir Escuchando si quieren Pero si ha Ha manifestado De que El compromiso O el respaldo A Mostaza Marlo Se tiene que ver Adentro de la cancha Esto es lógico Obvio Tal vez hubiese esperado Un respaldo mayor Si es que en definitiva Que el plantel Respalda a Mostaza Marlo ¿No? Leo Si te parece Si vendemos Y enseguida Rápidamente Escuchamos El audio De Saja Donde lo tenemos Partido En cuatro Si En cuatro Para Para escucharlo Hablar de todo un poco De la bandera Del plantel De Merlo Y demás ¿Te parece? Dale Yo salgo del aire Y vuelvo un rato Muchachos Dale Como no Once Treinta y dos Vendemos por segunda vez Y volvemos Hasta las doce Hasta las doce Quedate en Radio Argentina AM 570 Con la primera información Del día en Racing Argentina Espacio Publicitario AM 570 Nuestro corazón Es a prueba de todo Puede quebrarse Pero nunca romperse Es un corazón Que late cerca Y también a la distancia Es dueño De una pasión Nuestro corazón Manda y late En cada uno De nosotros Porque Racing Late en vos En el este Y el oeste En el norte Y en el sur Si sos de Racing Hacete socio Para que nuestro corazón Pueda latir Más fuerte Cuyini Está De la capucha Cuyini Fabio Cuyini Cuyini La peluquería Vestite en Maldita Suerte Visita nuestro showroom En Joaquín B. González 465 Y Bogotá 3196 O conoce nuestro catálogo En www.malditasuerteonline.com Akiro Bijou Akiro Bijou Bijoutería artesanal Souvenirs para bautismos 15 años Comuniones Novias Encontranos en Facebook Akiro Bijou Contacto 15 5717 0516 O vía mail Akiro Bijou Arroba Gmail Punto com Claudio Machía Su despachante De aduana amigo Oficinas en Buenos Aires Campana Y Paso de los Libres Comunicate al 5352 7002 Vos que querías ayudar al club Y no sabías cómo Este es tu lugar Somos el nexo Entre la institución Y vos Socios y filiales De todo el país Sin fines políticos Nos une Colaborar con Racing Colaborar con Racing Con el objetivo De abastecer al predio Tita Al predio de Ezeiza A la sede de Villa del Parque Y al colegio de Avellaneda Contactate con nosotros Y empezá a participar Facebook Barra Paso a Paso Racingista E-mail T-A-P-Racingista Arroba Hotmail Punto com Punto ar Fin del espacio publicitario Argentina 570 Los periodistas más informados De la academia Hacen Esto es Racing Comuníquese con Radio Argentina Y déjenos un mensaje 4535 5700 Nosotros queremos escucharte Tarjeta Tarjeta Con de karma Hola muchachos Buen día Hola Juan de Devoto Yo creo que la única situación Que tenemos Para Provertir todo esto Es Desafiliarnos Irnos a la D Llamar a referentes Del club Tipo Gustavo Costa La Madrid Juancito Barba Y arrancar de cero O de menos 10 Como quieran Pero es la única La única Salud Gracias Hola muchachos Habrá Héctor de Colegiales Por favor Le voy a pedir un favor hoy No los agarremos Más con mostaza Terminemosla con mostaza Si sigamos mostaza ¿Quién vamos a traer? ¿Quién? A Guardiola vamos a traer ¿A quién vamos a traer? Por favor Aposemos el equipo Dijo Menos mal que los amargos No le ganan a nadie Si no lo estarían gastando Pero A lo loco Pero nosotros La verdad que Sobre todo ustedes Que están ahí Para esa lucha independiente Dijo Quédense tranquilos Que con mostaza No nos vamos a ir a la vez No nos vamos a ir a la vez Eso quédense tranquilos Hola Habla Leo de Avellaneda Bueno Quería comentarle Que realmente Estoy pasando Por el peor momento De mi vida Estoy extremadamente triste Por la situación Que está viviendo Racing Todas las noches Cuando me acuesto Miro el techo De mi habitación Y me largo a llorar No me da vergüenza decirlo No se me bajan los pantalones Por lo que acabo de decir Pero es la pura realidad Yo creo que en Merlo Tiene que haber urgente Un paso al costado Urgente Un paso al costado Muchachos Acuérdense lo que yo les digo Con Merlo Nos vamos a la vez Si Merlo sigue en Racing Nos vamos a la vez Muchachos Y si Racing Se va a la vez Yo me muero Gracias de Balvanera Buenos días muchachos Ayer escuché Un tipo que decía Que no podía dormir Que no había que echar a Merlo Con una exageración Con una exageración El tipo Tengan cuidado muchachos Que hay muchos hinchas Independientes Que llaman disfrazados De hincha de Racing Para sembrar la discordia Por eso Aguantemos A Mostaza Que todos los hinchas El 90% de Racing Los van a Mostaza Todos los que lo quieren echar Son disfrazados O no son de Racing O son ególatra de cuarta Muchas gracias muchachos Sigan con el programa Buenos días muchachos Habla Ernesto De San Martín Les quería decir Que el tema De la concentración No es importante Pueden entrenar Pueden concentrarse Dos años antes Si hicieron un desastre En la cancha El tema Es el trabajo En la semana Y ahí Todos sabemos Que es donde falló Merlo Merlo trabaja muy poco Los jugadores No se conocen Porque no practican El gran problema Es la falta de trabajo En la semana No la concentración Vamos Racing Este sábado Chau 11.38 minutos Es necesario Cero viste En que le queda poco tiempo Es necesario Es necesario Dijo Y vino Que parte No esto Ha llegado al estudio Diego Morris Que seguramente Estará vagueando Por las calles de Buenos Aires No labura No labura Morris Un día tiene que hacerse Los ojos No se que cosa Si Otro día Un fondo blanco Le saca entradas A la mujer Para el teatro Por favor Señor Morris Ahí está Otro día Estaría bueno Yo me voy menos cuarto Que llegue Morris Morris Escuchen una cosa ¿Usted se hacía mucho La rata en la secundaria? No, no tanto Porque en el laburo Lo hace permanentemente No, estuve en una reunión Acá en el hotel Las Naciones Que da corrientes ¿Cómo está ese hotel? ¿Está bueno? No, no estuve parando ¿Puede ir el plantel de Racing A ese hotel? No, no 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 No sé qué tiene que ver eso ¿En qué? ¿Qué parte? No le veo ninguna parte positiva ¿Eh? ¿Qué? ¿En el sofí del Cardales? Sí, ayer San Carlos Llegó en taxi No concentró Y casi le gana Y casi le gana No, no hay una A ver Los muchachos de San Carlos Ayer pensaron Villa San Carlos Villa San Carlos Villa San Carlos Bueno, de Villa San Carlos Como si fuese un supermanacado Pensaron ayer que era el partido de su vida Mirá, mirá Pensaron que era el partido de su vida No concentran durante todo el torneo Ayer tuvieron problemas No llegó el micro Llegaron en taxi Y me dio la hora antes del partido Lo de abajo no gana No, pero te quiero decir Olvídate de lo que Pensá lo que te estoy diciendo Villa San Carlos fue pensando que era el partido de su vida Algo que los jugadores de Racing Tienen que pensar hace un tiempo largo No importa el rival O sea, Racing con Belgrano Tienen que pensar que es el partido de su vida Y de esa forma Van a sacar fuerza De donde no las tienen Para poder conseguir un resultado positivo Más allá de que por ahí No jueguen bien Porque a veces se puede conseguir un resultado De otra forma O sea, o de otra manera Racing gana el sábado solamente Por esto que decía antes No por el técnico Pará, vos estás seguro que Racing No, estoy diciendo Como si Belgrano de Córdoba fuese No, no, a ver Villa San Carlos No, yo me quedo Si Racing consigue un triunfo Es pura y exclusivamente Por ellos Por ellos Porque no quieren escucharse los silbidos La prete afuera de la cancha Pero cuánto hace que viene escuchando los silbidos Ah, qué silbido Hasta ahora no pasó nada Si con Boca no pasó nada Con Tine no pasó nada Con el boy no pasó nada Pero lo silbido Pero qué silbar Si fueron tranquilos a su casa Paradiso Vuelto ¿Dónde está? A ver Sigo en Avellaneda Ah, no, no, no lo escuchaba bien amigo ¿Dónde está? En cuanto a su voz No a su presencia física en este momento Imagino que Estoy en un recinto Que no puedo decir que No, no, no Usted sabe que Paradiso es chiquitito Para aquel que no lo conoce del otro lado Ya va a empezar a conocerlo El otro día estuvo robando cámara un poco en ESPN Paradiso se lo vio Es cierto, no hago esas cosas Cuando Roberto Torres, el dirigente de Racing Confirmaba Merlo Paradiso estaba ahí ¿Sí? Es como Drupi Está en todos lados Es como Drupi Tiene una idea Drupi Entonces Ya la voy a ir viendo ¿Qué está metido? ¿Algún escondite para ver la práctica? ¿Qué está haciendo Paradiso? No, no, no Se puede ver la práctica Si es cerrada ¿Usted puede ver todo Paradiso? Bueno Casi todo Bueno, me alegro mucho Cuénteme ¿Novedades de último momento? No, de último momento no Si no se trata de Una noticia política Que vamos a ver a conocer Porque ayer hubo una reunión De la agrupación Racing Siempre Que tiene como referente A Leandro Rodríguez Ebiak Entre otros Ex secretario de la institución Si bien falta El lanzamiento oficial De la candidatura De Matías Ornequian Ayer prácticamente Quedó establecido Que va a ser el candidato A presidente Por Racing Siempre Una reunión En un restaurante En Avellaneda Con gran presencia De público Donde Ornequian Prácticamente Que ha hablado Como candidato Porque A ver Hacemos esta aclaración Porque en las últimas semanas Hubo muchos rumores En torno a la posibilidad De que Ornequian Se baje De una supuesta candidatura Había cuenta De que la familia No estaba tan conforme Con la posibilidad De que se meta En la política De la institución ¿Y Rodríguez Sevilla Que cargo cumpliría Leo? No Y falta mucho Para eso El mismo Martín Secretario Pues es una posibilidad Sí Bueno Lo tendrá que resolver Más cerca Del mes De septiembre De octubre De octubre Veremos Pero por lo pronto La noticia más importante Insisto No fue ayer El lanzamiento oficial Vale la pena Aclarar esto Pero Ha sido un paso importante Para que de alguna manera Para que de alguna manera Matías Ornequian Dejen claro De que sí va a ser Candidato a presidente Y me parece Que la posibilidad De que vaya Por la agrupación Racing siempre Es la más viable De todas Más allá De que Hay otros Referentes De la política De Racing De la oposición De la política De Racing Que quieren tenerlo A Ornequian En sus filas Hay varias agrupaciones Que se han contactado En su momento Con Ornequian Que han tenido Alguna reunión Y que no han tentado Para sumarse A las distintas agrupaciones Que van a buscar Las elecciones En diciembre De este año Esto de lo concreto Es que me parece Racing siempre va a ser La alternativa Para Ornequian Que insisto Para mí es La noticia Política De la semana La prácticamente Confirmación De Ornequian Como candidato A presidente Del mes de diciembre Para eso Y continuamos Me deja despedir A Rubinstein Que se está yendo Atención Se nos va Se nos va a kiosquear Chao 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 Pásela lindo Abrazo Pásela lindo Deje de afanar Rubinstein Chao 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 Rubinstein Despídalo Para eso Como más habitualmente Usted Chao Rubinstein No no Así no lo despide Atención Así no lo despide usted Así no lo despide usted Qué mal que está Rubin No está muy mal ¿Cómo lo despide habitualmente? No me acuerdo Que se yo Le digo tantas cosas Bueno Racing siempre tendrá Por lo que planteas Leo Un candidato a presidente Y tenés ¿No? El vice también ¿Cuál sería el trinomio? No, no, no Falta Falta A ver Trinomios No hay confirmado Prácticamente ninguno En realidad ninguno Si todavía Faltan confirmar Las alianzas Y en esas alianzas Las agrupaciones Van a Alternar Distintos representantes En el trinomio Por lo tanto Olvídense En estos momentos A esta altura del año Sí Poder confirmar Algún trinomio Bueno Faltará Faltará mucho Para eso Así está Racing Bueno Está bien Pero si estamos hablando Más de 14 agrupaciones Así está Racing Imagínense Que entre las 14 agrupaciones Hay reuniones permanentes Semana a semana Para ver si se termina De concretar Alguna alianza Quédense tranquilos Que en este Esto es Racing Vamos a ir contando Las distintas alianzas Que se pueden ir concretando Para mí en el corto plazo Alguna se va a terminar Confirmando Alguna importante Alguna alianza importante Pero bueno Lo estaremos confirmando En su debido momento Nunca confirmaremos Una unidad Donde se pongan todos De acuerdo Por el bien De Racing Imposible Imposible Yo soy un utópico Estoy hablando Para mí hasta septiembre Hasta diría octubre No se van a saber Los trinomios Imposible Desde qué lugar Me lo plantean Ustedes Del conocimiento De cada uno De los que representan A cada No se pueden unir Cinco listas Se podrán unir Tres por otro lado Está bien Bueno pero Pero eso no es unidad No es claro Unidad Bueno por eso mismo digo Desde qué lugar Me lo plantean Y desde que volvieron Las elecciones A Racing Y nunca hubo Una unidad O sea de hecho Siempre hubo peleas Inclusive dentro Del oficialismo Así que Más claro Echale agua No se va De hecho Dentro Dentro de esta gran Cantidad de agrupaciones Que hay Hay muchas de ellas Que fueron Desprendimientos Del oficialismo De la llegada A Rodolfo Molina Del año 2008 Hasta la actualidad Claro Este número Se debe precisamente A eso Que se fue Disgregando De alguna manera Al oficialismo Y se fueron formando Otras agrupaciones Obviamente con lo que marca El estatuto Y oficialmente Han cumplido En su momento Por eso decimos Que es legítimo Que se haya formado Distintas agrupaciones Que fueron Desprendimientos Del oficialismo Porque la realidad Es que marca Las grandes diferencias Las grandes disidencias Que hubo En los últimos tiempos Dentro de La coyuntura política De Racing Y es por eso Que terminaron Haciendo tantas agrupaciones Son Muchos desprendimientos Del oficialismo De la llegada de Molina Llegará el día Digo Leo Diego Que Ojalá lo podemos ver Nosotros Esto que Siempre marcamos Como un punto positivo En algunos clubes Lanobus, Vélez Y demás Que algún día Lleguen en Racing Alguien A ver Gente que Más allá de Poder tener Pensamientos distintos Poder llegar A un punto de acuerdo Y que entiendan Que Racing Es lo importante El bien de Racing Es lo importante Lo veo difícil En los clubes grandes Eso Porque Me parece que Muchos tienen Intereses De otra índole Hablo Inclusive Hasta Intereses políticos De manera nacional Sabes que Ser presidente De Racing Muchas veces Te da más conocimiento Que algún consejero La gente conoce A presidente de Racing Lo conoce a un concejano Lo conoce a un intendente Bueno Eso no pasa En otros clubes Hablo de los grandes River y Boca Racing San Lorenzo Independiente Es otra historia De hecho De hace 40 50 años A esta parte No recuerdo antes Esto que vos pedís No ha pasado En clubes como Vélez Lanús Incluso algún otro club Si ha sucedido Bueno Amigo Leo Te liberamos Te queda algo en el estribo No, no Me despido Muchachos Me despido Mañana la seguimos Mañana la seguimos Abrazo grande El teléfono Le podés conseguir Si querés El teléfono De Velázquez A Sabel Hitch ¿De la Vispa? No, no No, no De Velázquez El volante por izquierda Por izquierda De Belgrano Ah, bueno Digo para que después Lo llame Porque en la cancha Va a ser difícil que lo vea No, no piense Con esa mala onda No, para eso De verdad que como si fuera Robén No, por eso mismo Como no es Robén El tema es Quien lo marca, ¿no? Sabel Hitch Anda mal de dos Imaginate de cuatro Pero escucha Si se tira el picante para ir Lo puede agarrar tranquilamente Pero ya vimos Algunos errores Me acuerdo de una final De la Copa Argentina Hasta Matías Martínez Cuando de cuatro Fue un desastre Que tenía más experiencia De Sabel Hitch Sabel Hitch con Rafaela Fue un desastre Ahora me cuenta Ahora me cuenta Para eso lo libero amigo Un abrazo Chao Hasta luego muchachos Hasta mañana Ahora vamos a hablar Un poquito de esto No, pero es que Analizar futbolísticamente A Racing es muy complicado Y bueno Pero todo lo complicado Usted lo hace fácil No, ojalá Ojalá, ¿no? Déjese de bromar Señor Morris Tengo una teoría Que puedo en cinco minutos Ponerme a toda la gente De Racing en contra Dale, la vamos a aprovechar Once, cincuenta Vendemos y volvemos Ahora se la voy a decir Vendemos y volvemos Por favor, señor Morris Hasta las doce Quedate en Radio Argentina AM 570 Con la primera información Del día en Racing Argentina Espacio publicitario AM 570 Nuestro corazón Nuestro corazón es a prueba De todo Puede quebrarse Pero nunca romperse Es un corazón Que late cerca Y también a la distancia Es dueño De una pasión Nuestro corazón Manda y late En cada uno De nosotros Porque Racing Late en vos En el este Y el oeste En el norte Y en el sur Si sos de Racing Hacete socio Para que nuestro corazón Pueda latir Más fuerte Global Autos Te ofrece la forma Más fácil De acceder A tu cero kilómetro Autos Utilitarios Pickups Financiaciones Hasta 80% Sin sorteo Sin licitación Con entregas inmediatas Y programadas En todas las marcas Y modelos 0800 345 0037 www.globalautosweb.com Mencionando Esto es Racing GPS Y kit de seguridad Sin cargo Most Líder en indumentaria Avellaneda 3700 4674 4008 A Esto es Racing Lo viste Tuxon Diseño y calidad En indumentaria Ingresá a nuestro sitio web www.tuxonargentina.com Y visita nuestro Showroom En Aranguren 3071 Teléfono 4612 7432 Fin del espacio Publicitario Argentina 570 Comuníquese con Radio Argentina Y déjenos un mensaje 4535 5700 Nosotros Queremos escucharte No 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 tienes la oportunidad de tomar un descanso de esta noche Sé que tu vida está en velocidad y no está parada Aquí, toma mi chica y solo va a ir y limpia por más Swear, sweat, sweat, lose yourself to dance Sí, buenos días muchachos, les habla Carlos de Urquiza Mirá, a mí me parece que el tema este de si los jugadores no están de acuerdo con verlo Me parece que haberlo mantenido es perder 3 puntos el sábado que para Racing pueden ser vitales Muchas gracias y buenos días 11.53 minutos, tramo final de esto de Racing ¿Escuchó a Morrish a Paraíso hace un ratito? Sí Sata Sabel Hitch Ortiz Kais y Corbalán Sería, en principio, la defensa Un desastre la defensa Espere, ¿por qué? Son 3 centrales y una 3 Un 4 que no es 4 Un central que tiene osteocondritis y no sabemos cómo va a estar Sí El otro central Otro central que no tiene nada Va, hasta hace un rato tenía un problema en el hombro Y cada vez que juega es un desastre ¿Y el lateral? ¿Y Corbalán sigue en Racing todavía? Sí, sí, juega Bueno, esa es la defensa de Racing Juega el sábado, sí Luego, en la mitad de la cancha va a tener a Villar Muchas plegarias Villar Zuculini Campi El doble 5 Me sigo preguntando qué hace Campi en el equipo Lo mismo me pregunté yo hace instantes De Paul por izquierda Sale Auchi, entra Viola Y Vieto Entra Vieto en realidad en lugar de Auchi Vieto-Viola, BB Está bien, sí, es un BB Es la delantera No, la verdad que es un equipo Uno va a la cancha a ver a Racing O sea, no es un equipo Puedes poner jugadores Así de cualquier forma Villar es un desastre Y Merra lo vuelve a poner Estuvo afuera bastante O sea, Racing no puede armar un equipo Bueno, está bien ¿Tiene con qué reemplazarlo, Villar? Tendría que haber Él es el técnico O sea, yo no soy el entrenador Él es el que está Bueno, pero vos sabés Cómo está conformado el plantel de Racing Sí, bueno, está bien A ver, tengo 25 jugadores Por derecha, ¿quién puede ser jugador? Y probaría el chico Espinosa De la reserva El chico Espinosa Que no es un pibe de 14 años Que vino de jugar en Chacarita Que ya hace un año que está en Racing Es central, ¿eh? Y bueno, que lo probaría él En lugar de Kais O en lugar de... Y pondría un 4 Más allá de que no juegue bien Bueno, Bazán Kiles, por ejemplo Que es 4 Sí No sé Ibañez no jugaría de 3 para usted ¿Por qué no? Porque no digo Yo, a ver Si Corralen es un desastre Sí, yo pondría Ibañez de 3 Sí, para decir algo A ver Hay algunas otras alternativas Pero eso lo maneja mejor el entrenador Yo lo que digo es que Me gustaría preguntarle a Merlo ¿Cuántas prácticas hizo jugar a Sabel Hill de 4? Bueno, esta semana 2 Y bueno, entonces Después no nos quejemos Si Sabel Hill Si se tira el picante Para ir a por izquierda Porque si el isque agarra Y es vivo Y dice Tirate por este lado Porque este chico No agarra nadie En las 4 Y a los 5 minutos Va a tener amarilla A los 10 Capas lo echan Y es un problema Racing se genera un problema Con la formación a veces Digo Lo que en Racing habitualmente Era salida por derecha Porque eran Gómez Villar Y no Kais de Paul En el primer equipo De este torneo Era todo salida por derecha Generalmente vos tenés que tener Buenos tándem Por los costados O sea No le podemos pedir a Villar Que juegue un gran partido Porque a sus espaldas Lo tiene Sabel Hill No le podemos pedir a Sabel Hill Que sea un tipo Que se pueda ir al ataque Primero porque no lo sabe hacer Segundo porque si lo quiere hacer Sabe que Villar No generalmente No cubre muy bien las espaldas Es un jugador Que se pierde mucho en el partido El Barbudo Jugador de Racing Si Por izquierda tenemos Barbudo Tenemos por izquierda A Sabel Hill Perdón A Corbalán Y a De Paul Que De Paul Es un chico Que le tienes que dar libertad Es el jugador Que hasta aquí En el torneo Dentro de lo malo Que ha sido lo de Racing Individualmente Y colectivamente Es del único jugador Que vos podés esperar algo Más allá de las equivocaciones De sus caras De su mal humor De los reproches De la gente hacia él Del ida y vuelta Ese que tiene a veces Con la gente Que pone cara De enojado Pero De Paul Es el único Que hasta patea el arco Entonces De los volantes Que tiene Racing Hablo ¿No? Pues Zucculini Sigue en su mundo Jugando mal Está bien Tiene que ver también El entrenador Que lo ha puesto De volante por derecha De volante por izquierda De doble 5 Estas cosas Que hay Está claro eso Me pregunto Yo digo La confusión Genera más confusión A un equipo Que en realidad Está buscando Resultados Si vos haces algo Moves las piezas De una manera Tan contundente Como en este partido Frente a Belgrano Podés Podés llegar a ser La catombe Futbolística Dentro del mismo partido Y decía hace un rato Yo Que estas cositas Me confunden Me duelen De mostaza Que en su partido Donde se juega Prácticamente su puesto ¿Sí? Que Campi sea titular En este equipo Por el canche de Racing Frente al grano de Córdoba Es que todavía no entiendo La función de Campi Que alguien me explique Yo dije hace dos meses atrás Obviamente no vino nadie Porque es un juego Que hago Al micrófono Que venga alguien Y me explique Cual es la función de Campi Y bueno Nadie me la puede explicar A él si te la puede llegar No ¿Qué me va a decir? Te va a decir Que es el jugador Que se mete entre los centrales Cuando sale a cruzar uno Y el otro día Por ejemplo Partió en el gol Con De Niels Llegó un poquito más tarde Estaba retrasado ¿Cómo llegó un poquito más tarde? Claro ¿Dónde estaba? Estaba retrasado ¿Entendés? O sea Cuando es una jugada puntual Hay varios errores En ese gol de Newell Diego Pero no Estoy hablando Se cae de cola No Pero ya marcamos Los errores individuales De Gómez Y de Sabel Hitch Y de que Zaja Podría haber salido También podía haber salido Para mí Es más de los De los defensores Es un error en conjunto Es un error de equipo Que individualmente Cada uno tiene Una mayor o una menor responsabilidad Yo digo Lo de Campi No se entiende Porque es No es ni un primer pase No es preciso Para dar la pelota Si uno Hace las estadísticas De Campi Que están mal hechas Porque dicen No, dio 20 pases bien Sí, a los jugadores Que tienen al lado A dos metros Las estadísticas Son mentirosas Por eso digo Algunas No todas No, por eso Ese tipo de Tocó 24 pelotas Las 24 bien ¿A quién se le dio? Azucu Que estaba a 25 centímetros Dejate de joder Yo quiero decir lo siguiente A mí me gustaría Que Racing gane Los próximos 3 o 4 partidos Con Merlo Sin Merlo Me interesa Racing Con Merlo Y que sea el encargado Limpiar esto Con Merlo Sin Merlo A mí no me importa Merlo A mí me importa Racing Bueno, pero si no Mostaza es un tipo que Cada uno lo va a llevar De una manera del corazón Que lo va a querer Por todo lo que le dio a Racing Yo digo lo siguiente No podemos Agigantar más La figura de un tipo Que en su momento Le dio algo a Racing Impensado Pero todos Lo hacen a él La estatua es de Merlo El equipo fue de Merlo El campeón fue Merlo Y los jugadores Los jugadores del 2001 Esta es la teoría Que te quería decir Los jugadores del 2001 ¿Alguien se acuerda De Macerates Y de los jugadores Que hicieron goles En los partidos? No Nadie se acuerda Es más Muchos se han mofado De esos jugadores Muchos Hinchas de Racing Se han mofado Y han dicho Uda Uda Entonces yo pregunto En aquel momento Merlo era el héroe Fue el héroe Y cada uno lo quiso Y lo va a querer Siempre por eso Ahora hoy Trece años después La culpa es toda De los jugadores Cuando te va bien La culpa O sea Toda la responsabilidad Es del técnico Es el fenómeno Cuando te va mal Es de los jugadores No es tan así Muchachos No seamos injustos Es culpa de todo Y no seamos injustos Cuando se comieron A cinco técnicos Si yo enumero Los técnicos que se comieron Que me digan El currículum De cada uno de los técnicos Que me digan ¿Cuál es el currículum De los técnicos De los grandes entrenadores Que tuvo Racing Con este plantel? No es tan así Y si Merlo Y todo el resto De la comisión directiva Dicen que El problema Son los jugadores Bueno Veo que sigue jugando Villar Veo que sigue jugando Corbalán Veo que sigue jugando Viola Vieto Todos los jugadores Campi Sabel Kic Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es el tipo Que los pone En este caso el técnico Bueno nos vamos Un problema No un problema No digo que es Todo el problema Del técnico Estoy diciendo Que cada uno Le cabe una responsabilidad A él una No hay que sacársela Porque todos dicen No Merlo no es responsable Bueno está bien Yo para mi si Nos vamos Nos vamos a reencontrar Mañana viernes Terminando la semana Y esperando el sábado ¿Vos decís Tierno me tengo a mudar Ahora después de eso Que dije no Pero por qué Yo dije que lo quiero a Merlo Yo no digo Lo quiero a Merlo Pero Yo siempre lo critiqué a Merlo Futbolísticamente Ahora aparte de criticarlo Futbolísticamente Dije algunas otras cosas Que me parecen Por favor señor Morris No está bien Firma Morris Chao hasta mañana AM570 Radio Argentina Frecuencia de radio Con propuestas Para un presente Con futuro Radio Radio Radio